No va a ser una batalla, vamos a tener muchas batallas, en el primer trimestre seguramente y un poquito más. Y después de muchas batallas vamos a ganar la guerra. Pero también, como dijo Marcos, sin atajos, ya probamos todos los atajos habidas y por haber, y sin liderazgos tóxicos, que se pongan en el lugar del mago, del mesiánico, que todo lo puede. Realmente, esto es algo que nos empoderamos todos y todos realmente dejamos de lado que la mía está y pensamos en el conjunto o esto no sale.